Como Luis Alberto Chávez Villafaña, de 38 años, fue identificado el conductor de un vehículo de servicio público individual fallecido tras casi una semana luego de sufrir un grave accidente de tránsito en este tramo del sector de Guatihuará, en el noroccidente de la Villa de San Carlos. Chávez Villafaña no resistió a los múltiples traumatismos y dejó de existir en las últimas horas en un centro asistencial de alta complejidad en el área metropolitana de Bucaramanga. Al parecer, algunas de las principales causas del aparatoso siniestro en el que también resultó involucrada una buceta son la deficiencia en el alombrado público, la falta de señalización horizontal y vertical y los baches en el tramo que de doble calzada se reduce a carriles sencillos. Falta mucha iluminación, falta señalización. Ahora, ahí en esa Y hay carros que van bajando y hacen la U, y eso debería tener una señalización ahí de la U prohibida. Entonces, creo yo que también esas son otras causas que pronto el gobierno municipal no le para olas a esas cosas. Residentes en esta zona de Piedecuesta advirtieron que son frecuentes este tipo de accidentes de tránsito por las características de la vía y las actuales circunstancias que presenta, además del alto flujo vehicular. La iluminación y esos huecos, yo que manejo moto y todo también y vivo por este sector, pues los huecos y la iluminación, porque eso ni cuerdas tiene, ni electricidad ni nada. Eso es un riesgo para todos, nosotros ciudadanos. Es que las carreteras son muy malas, demasiado malas. Son así todas desgastadas, o sea, dicen que hacen mantenimiento, pero nunca vienen ni hacen nada, siempre es como vienen y raspan, por ejemplo, allá abajo por donde nosotros vivimos, solo rasparon, hicieron que como que iban a pavimentar y lo dejaron así, o sea, es pésima las carreteras, aparte de la iluminación tampoco, es muy mala. Por ahora, las autoridades de tránsito de Piedecuesta no se han pronunciado sobre este grave siniestro ocurrido en el sector de Guatihuará, en el oro occidente de la Villa de San Carlos.